Bueno, contame un poco más del contenido de esos libros, ¿se puede saber un poquito más? Sí, bueno, Nación India es un libro que trata sobre cómo sería el mundo si los indios del medio oeste le hubiesen ganado a los blancos, ¿no? La historia trata de un científico que en algún momento es muy fan del lejano oeste y en algún momento vuelve al pasado y se encuentra que el hecho de haber vuelto al pasado ha trastocado un poco la historia y los indios son los que desarrollaron mejor la tecnología y, bueno, son los que dominan a los blancos. Es todo invertido a lo que hoy se conoce. Y un poco lo que ideó el guionista es cómo, a través de esa historia, es cómo hubiese sido el mundo hoy en día si los indios hubiesen tomado la iniciativa, ¿verdad? Bueno, súper interesante. Es interesante. Contanos, Diego, ¿dónde la gente puede adquirir esos libros? ¿Cómo puede hacer para contactarse con vos de última como para obtenerlos? Bueno, mira, conmigo el que le interesa se puede contactar por Facebook directamente. Bueno, está mi página, mi nombre. Y la verdad que los libros algunos tengo acá, pero otros todavía no porque todavía no me los pudieron mandar por el tema que salieron justo entre marzo y abril cuando fue el tema de la pandemia. Pero ya, si Dios quiere, cuando todo esto pase, la idea ya habíamos hablado con la gente de Cultura y la gente de la banda municipal que los íbamos a presentar ahí, pero bueno, no se pudo hacer. Cuando todo esto pase, si Dios quiere, vamos a hacer una presentación y, bueno, ahí la gente se interiorizará mejor, ¿no? Bueno, en principio, entonces, volvé a reiterar los días que van a poder tener toda la comunidad a través de la página de Cultura Salto. Tus videos para poder dibujar. Bueno, mira, la idea es que salgan el día lunes, o sea, yo digo entre lunes y martes porque hay veces que cuesta más colgarlo por el tema de que internando es un poco más lento, ¿no? Pero bueno, entre lunes y martes de cada semana vamos a estar publicando los videos que yo los cuelgo en YouTube y después lo linkeo con la página de Cultura, que es Cultura Salto. Y también después lo comparto en mi muro de Facebook, así que lo pueden ver en el momento que quieran, ¿verdad? Porque esto es lo bueno que tiene en el momento que uno tenga un ratito libre y le interese, los puede ver y seguir las indicaciones y, bueno, así nos divertimos y dibujamos juntos, ¿verdad? Bueno, Diego, muchísimas gracias y esperemos entonces que tengas muchos interesados en tu página. Bueno, muchas gracias y lo bueno de esto es que no solo va a haber interesado de Salto, porque esto lo puede hacer cualquier persona y ya nos han consultado de otros lados, que está bueno que la gente se interese y aprenda algo que le gusta hacer, que le apasiona, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.